hola a todos que tal bueno en este vídeo que traigo hoy pues presento un pequeño avance sobre lo que serán mis próximos vídeos de precisión 2 y es una como veis ya es una torre de juegos de precisión 2 que he comprado estas dos últimas semanas aproximadamente y como ya veréis en mi canal no he subido vídeos de precisión 2 he estado acumulando acumulando y bueno aquí tengo una pequeña una pequeña muestra bueno no son los que tengo de que compro la última semana son como 48 títulos y bueno cabe destacar por ejemplo legend of kai el título muy buscado el de arriba snk versus capcom svc chao's por ejemplo un título también de capcom el capcom fighting jam que no tenía bueno me he hecho con otro pit down free dust vengeance que está bastante en buen estado me he hecho con otra edición del devil mccry 3 especial edición el shaman king fue un juego super rarito me he hecho con algunos callos duties que no que no tenía tampoco de precisión 2 y el pacman rally pacman rally este que es rarito de ver también alguno de castelvania también bueno dados que de castelvania para precisión 2 me he hecho con con otro de él cursos tantas por ciento un siniestro y también sorprendentemente me encontré con él decir elegir colección que es el que viene lo nuestro juego un auténtico juegazo y es súper raro de ver y y bueno poco más juego de las tres partes de él el último en línea de la ruta la primera la segunda y la tercera y igual otro juego muy rarito y extraño que esté el michigan de por fronger el eco el eco de del fin defender of future también me hice con él otro work es antología y también me lo compré el primer yakuza y bueno si no vi y bueno es decir que ya también me hice con un con un silencio el dos que director cal con otro ya que son dos que tengo y y bueno y bueno me este lo voy a mostrar porque este me lo encontré presentado el snk arcade clásics pero bueno este lo tengo para psp y está presentado como podéis ver está presentado aquí tiene el sello de precisión y bueno pues nada este ha sido mi pequeño avance de de los juegos de precisión 2 que voy a mostrar dentro de unos días y nada nos vemos en el siguiente vídeo un saludo a todos